presentamos el programa de posgrado en gestión de tecnologías e innovación desde el año 2005 y con más de 200 egresados el posgrado es dictado por la facultad de ingeniería de la universidad de la república está orientado a personas con diversas formaciones que buscan tomar un rol protagónico en las organizaciones apoyando la gestión de la tecnología a través de la innovación el posgrado aporta herramientas para generar las transformaciones necesarias en las organizaciones que enfrentan contextos de incertidumbre cambios rápidos y proliferación de tecnologías disruptivas como alternativa a la formación clásica en administración de organizaciones propone el crecimiento profesional aportando habilidades de gestión de tecnologías innovación y liderazgo los egresados del posgrado se desempeñan en proyectos de transformación organizacional adopción y gestión de tecnología gerencia de innovación gerencia de tecnología entre otras posibilidades ofrece los títulos especialista en gestión de tecnologías magíster en gestión de la innovación el diploma de especialización en gestión de tecnologías tiene por objetivo desarrollar conocimientos y habilidades para concebir planificar construir operar y controlar soluciones tecnológicas la maestría en gestión de la innovación aporta herramientas para afrontar con creatividad y solvencia los problemas de gestión de las organizaciones en el marco de un abordaje sistémico el posgrado se fundamenta en tres grandes áreas teoría y aplicaciones del pensamiento sistémico estudio de las organizaciones su desarrollo y reestructura la gestión de la innovación en distintos niveles la formación se complementa desarrollando competencias en liderazgo trabajo en equipo y distintas especialidades si buscas una formación complementaria para ser protagonista de las transformaciones vitales que necesitan las organizaciones te invitamos a que conozcas el posgrado gestión de tecnología e innovación